Sábado en mi habitación Escucho nuestra canción Uh, se acelera mi palpitación La noche pide algo más Y dime tú dónde estás Bordando de pretexto su corazón Cortándole las alas a mi ilusión Sabes, ya tropezamos tantas veces antes Y tengo miedo de que el mismo error Nos lleve por la calle de la perdición Oh, 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 sabes Dejé mi orgullo cuando vine a buscarte Y estoy dispuesto todo por tu amor Quiéreme despacito que así es mejor Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, para el intro de esta canción Vamos a usar esto Vamos a usar esta figura Lo voy a hacer lento Ahí lo muteamos Ahora, el rasgueo que vamos a usar para esta canción Va a ser el mismo para la estrofa Y para el coro Y para también el intro Es así Para el intro Y también es para la estrofa Lo voy a hacer lento Lo voy a hacer lento Y este mismo rasgueote Y vamos a usarlo en el coro Cuando estamos en aquí Bueno amigos, espero que les haya gustado este tutorial No olviden darle like al video Y suscribirse a mi canal Nos vemos a la próxima No olviden darle like al video